Embriagándome Baila la rumba gitana, baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana, baila la rumba gitana Morena, 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 morena entre las rocas En noches de lunas locas veo tu silueta desnuda en la arena Ay mi morena, 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 morena Entre mis brazos Tú sigues bailando y bailando Ay mi hermosa morena Ay mi morena, morena Mirándote a los ojos llorosos de alegría Sintiendo el amor fluir Me lleno de alegría Y el mar con su viento doblando las palmeras Que alegran los corazones Alegran los corazones Que alegran los corazones Ay que alegran los corazones Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baile, que baile la rumba gitana Opa Baila la rumba gitana Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baila la rumba gitana Baila la rumba gitana Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Morena, 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 morena Entre las rocas En noches de lunas locas Veo tu silueta desnuda en la arena Ay morena, morena Morena, 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 morena Entre mis brazos Tú sigues bailando y bailando Ay mi hermosa morena Ay mi morena, morena Baila la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baile, que baile, que baile la rumba gitana Opa Baile la rumba gitana Ay que baile, que baile la rumba gitana Baile la rumba gitana Que baile, que baile la rumba gitana Baile la rumba gitana Gracias por ver el video.